¿Cómo le va, Mónica Osorio? Muy buenos días. Muy buenos días a los dos y un beso a Ale, que seguramente está escuchando el programa. Exactamente, ahí prendido debe estar, tirado en la cama. Si no tiene otra cosa que dé escuchar en los ojos. Con el aburrimiento que debe tener, obviamente nos presta la oreja, nos deja ingresar a su casa y ahora la está escuchando usted. Usted que tenía varias apuestas con Alejandro Rota que tiene que terminar de resolver a esta altura del año. Sí, va a ser para el próximo año. Sí, pero y nos invitarán, por lo menos picaremos algo, aunque sea al Bermud inviten, no. Pero vamos a ver si él cumple las apuestas, si fue él el que las perdió. Ah, pero ahí repite todo. Él perdió. Sí, sí, él es perdió. Este año ha sido un año de... De deudas, de deudas acumuladas para... Yo no sé para qué apuesta. ¿Para perder? ¿Para perder? Claro. Cuénteme qué pasó en el mundo del deporte. Lo último, lo más... La última novedad era la que tenía anoche como protagonista a Luis Esperdute, que se juntaba con la dirigencia de Huracán para decirle que se iba del club. Se va definitiva. Sí, se iba del club. Porque justamente se cansó de muchas cosas, entre ellas falta de pago. Tenían problemas económicos Huracán. Además de esto, Surasi, que era su jugador más importante, se fue también a Maipú. Sí, anoche firmaba en la liga. Finalmente no lo pudo hacer, lo va a hacer en la jornada de hoy. Y sumado a que tampoco tenía mucho respaldo de parte de la dirigencia, porque cada vez que salía el presidente a hablar con algún medio decía Bueno, sí, Esperdute está ahí, pero no sabemos si sí o no. Y nunca decía, nosotros estamos... Bancamos Esperdute. Exactamente. ¿Qué tal los hinchas recepcionaron esta...? Y justamente anoche hacían un banderazo en San Martín e Independencia en las eras para apoyar a Luis Esperdute, que él le ha dado uno de... Ahí estaba todo. Ah, por eso estaba preguntando. Por eso le preguntaba. Estaba con el banderazo, con la camiseta, apoyando a Huracán Las Heras, que nos ha dado un buen año. Ha tenido un año muy positivo, Huracán Las Heras, y por esta razón entonces no se quería que Esperdute abandonara la institución. Además de esto, hay que decir que Gonzalo Torres Hugo, el don de campo y quien se hizo cargo del equipo en la liga, también se va, porque va a estar algunos meses en Gimnasia y Esgrima de la Plata. Va de onda para... porque es muy amigo de Pedro Troglio. Así que va a pasar los dos primeros meses del año, en realidad, en este club, para ver también cómo se trabaja y ver si... Sumando experiencia también. Le va a ver que bien. A eso viaja. Entonces a Gonzalo Torres se le desmembraba también, de alguna manera, el cuerpo técnico a Luis Esperdute. Y obviamente no le... ¿Y qué era Luis? De nada positivo. Dicen que se va a quedar, por lo menos este tiempo, sin entrenar. Al menos es lo que ha comentado él. Pero él no es de quedarse muy quieto, ¿no? Justamente. Eso es lo que no se cree que pase. Pero como está el fútbol mendocino, sabiendo que un técnico se va a otro club, que dicen que Miguel Ángel Buxo es el que suena como reemplazante en Huracán, recién habiendo dejado a Gimnasia, a lo mejor si hay algún otro club que se queda sin técnico, ahí Luis Esperdute está... ¿Gimnasia, por ejemplo? Claro, puede quedarse sin Magistretti, que no es del agrado de la hinchada. Y a lo mejor puede entrar ahí otra vez al ruedo. Si llama la atención que lo hayan confirmado a Magistretti, ¿no? Sobre todo con estos antecedentes que vos siempre señalás, de que no tiene buen feeling con la hinchada, que su última partida había sido bastante traumática, ¿no? No, así es, la verdad que sí. Bueno, después salió la dirigencia a decir que sí, que lo apoyaba, que estaba con él. Vamos a ver qué pasa en los primeros partidos del campeonato. A mí, gusto personal, para mí Magistretti no es un buen técnico, y menos para un club como Gimnasia, sabiendo el estilo de juego que siempre ha tratado de pregonar. Y toque lobo toque, viejo, como en las épocas del Niato Díaz. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando comience el campeonato ya a fines de enero. A esta altura de la semana sabemos que Pumpido es el técnico de Goy Cruz, lo tenemos más que claro, comentó ayer justamente en una entrevista que es un gran desafío tenerlo a Goy Cruz en la Copa Libertadores y en el torneo local, por supuesto, y enfrentarse con la Universidad de Chile, que es el reciente campeón del clausura chileno. Ayer ganó su partido ante Cobreloa, y también va a ser difícil, complicado. Sí, la Copa Sudamericana, demostrando que es un muy buen equipo. Así es, el estilo de juego que tiene San Paolo, sin duda, es muy vistoso, y se inspira en Bielsa, sin duda, ya lo ha comentado. De hecho, tiene muchos gestos muy parecidos. Ir y venir al costado del campo, entre otras cosas parecidas al Rosarino. Va a ser un desafío, sin duda, enfrentarse a la Universidad de Chile, con la que va a tener algunos amistosos, o al menos eso es lo que está pactado por ahora en la pretemporada. Viajaría a Santiago a jugar algunos partidos de preparación justamente ante la Universidad de Chile, a la que va a enfrentar, en un principio era comenzando la Copa Libertadores, pero se ha tardado para... Una cosa, lo hemos escuchado a Pumpido, o por lo menos hemos visto declaraciones reproducidas de él, en el sentido de que va a tratar de evitar por todo medio de que se desprenda lo de Cruz de jugadores. Sobre todo teniendo en cuenta que hay dos o tres que han sido mencionados como posibles emigrantes, o por lo menos que habían despertado el interés, caso de Villar o de Tito Ramírez. Me parece que es una buena decisión no preservar el plantel, tratar de aprovechar estos dos espacios que les quedan libres para incorporar más, pero para el golecruz es necesario incorporar más jugadores. Así es, además fue una de las exigencias que tuvo al momento de hacerse cargo de Golecruz, es decir, no me toquen a ciertos jugadores, Villar Rojas y Tito Ramírez. Fueron los tres pedidos claros de parte de Pumpido para que se queden en el club, pero en San Lorenzo siguen pidiendo por Villar, justamente, y Tito Ramírez ya salió de la órbita de Boca, sabemos que a esta altura no los estaba buscando, pero siempre tiene alguna oferta por ahí, se había comentado de Ecuador que lo estaban sondeando, pero Pumpido espera que se quede, obviamente, en esta parte del campeonato donde dos refuerzos, a lo mejor con tres o cuatro salidas, es muy poco y no tiene, obviamente, plantel más para afrontar dos campeonatos. Está complicada la situación. Momentos de cambios, acá hay que acomodarse para enfrentar el año que viene, ¿no es cierto? Sin duda, pero como este tema de las dos son las incorporaciones que se pueden hacer, eso es lo que... Son las prioridades, ¿no? Exactamente. Hay que ver qué pasa. ¿Qué pasa con el logro? Fabián, se ha pasado la semana comentando que los dirigentes no lo llamaron, que no sabe qué es lo que va a pasar, que está enojado, que no ha pasado unas buenas vacaciones, que espera volver a la provincia, que quiere regresar a Mendoza porque le gustó mucho, pero que este tema lo tiene mal. La dirigencia se reunió antes de ayer con su representante, que es el tío, Omar Fabiani, y llegaron a un arreglo el martes próximo, deberían estar pagando parte de las cuotas que están pagando por el pase de Fabián. Anoche volvió a hacer declaraciones y él está esperando que la dirigencia lo llame para hacerle conocer esta decisión y lo que ocurrió. Que le pregunte a un tío. Bueno, pero él quiere que lo llame la dirigencia. Hay que llamarlo a él. Y bueno, pero a lo mejor está con alguna chica. Está con la novia. Y lo molestan. No sé, la verdad que... Alguien me decía que Fabiani había obtenido fallos favorables en su disputa con el club rumano y que le iba a tocar un montón de plata. Se habla de algo así de 2 millones de euros. Por supuesto que... Pero vamos a ver si es cierto. No, de todas formas no es plata lo que justamente necesita. Él quiere estar tranquilo, o al menos eso es lo que comenta, y por eso se cree que el 4 de enero estaría de vuelta acá después de lo que habló la dirigencia. O sea, entonces, con su tío. Por último, Maipú, lo decíamos, Urasi llegó y firmará hoy. Y Guerra se da al otro incorporado para el torneo que también comienza el 29 de enero ante Unión de Mar del Plata. A partir de ahí empiezan todos los torneos argentino-argentino. Después la primera división y la primera B nacional. El 4 de febrero tendrá su inicio y comienza la Copa Libertadores también esa misma semana para todos los equipos. Y obviamente lo que más nos interesa a nosotros es Godoy Cruz, que ya vas a ver si Peñarol o Caracas es el otro equipo con el que se enfrentará. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por toda la información deportiva y por haber estado acompañándonos con todo este tema durante todo este año 2011. Obviamente nos encantaría que estés con nosotros en el 2012. Vamos a ver qué hacemos. ¿Cuánto vale el pase? Gracias de Mónica Osorio. Con el representante. Muchísimas gracias. ¿Que también es el tío o no? Es el tío, claro. Y bueno, continuamos. Un placer haber venido con nosotros. Gracias a ustedes también por darme este espacio y esperemos que estemos de vuelta el año que viene. Claro que sí, te esperamos. Muchísimas gracias, Mónica.